sí que no que gustos como están bienvenidos otro vídeo para el canal por fin han liberado lo que es la filtración o la primera vista de lo que es la rarity collection 2 esta nueva caja donde vamos a tener impresiones bastante importantes bueno al menos eso es lo que se especulaba en comparación de la red de colección la primera que recibimos como bien saben primero conami le da la premisa de la apertura de cajas a ciertos creadores de contenido y con eso podemos darnos una idea de lo que va a venir en dichas cajas todo esto también sabiendo que aumentaron la cantidad de cartas que vienen por paquete subiendo de 5 a 9 y trayendo más booster pack por caja entonces con eso ya tenemos también la relatividad con la que salen las rarezas la cantidad de rarezas que salen por caja los ratios de salida y algunos detalles bastante importantes por ejemplo el que compusieron lo que es la rareza última y colector que al parecer ya no va a tener ese pequeño error que si pasaba con la red y colección original en donde la carta se pegaba ya sea en la carpeta o en la mica y se terminaba rompiendo despegando y perdiendo todo su brillo parece que han solucionado este tipo de problemas así que con eso vamos a pasar a la lista de las cartas que ya la tenemos en pantalla podemos ver que reimprimieron muy pocos monstruos para el extrae contando únicamente con seis monstruos síncronos cinco monstruos exit cinco monstruos fusiones ocho monstruos links la mayoría de la caja se basa en cartas mágicas teniendo 29 cartas de tipo mágica seis cartas trampa y el resto de bien 19 monstruos entre ellos dos rituales y con la salida de esta caja nos quedamos así todos como de técnicamente no hay nada de malo no pero como que algo no cuadra se sienten algunas ausencias con esta caja por ejemplo ahora nos soltaron al uber claro ya teníamos a eclesia y albas faltaba el uber pero eso lo que voy se sienten ciertas ausencias por ejemplo creo que una mejor carta hubiera sido la brand decision para tenerla todas las razas y ya tenemos la última y tenemos la estructura de las cajitas pero es una carta que no está mal que si la planea seguir dejando viva pues tenerle todas las razas no sería mala de allá afuera se siente bueno al menos yo siento de manera muy personal que está dejando un hueco que no pudo llenar en comparación a lo que fue la rarity colección la primera esto más que nada porque tenía todo tipo de estable nos traía mucho más estable genérico y en comparativa pues mucho mejor el que nos está trayendo vemos que en cuanto a handtrap nos van a reimprimir el diddy crow no se siente para nada mal el draw and look bien que si es una handtrap que si nos faltaba de la rarity colección 1 ahora tenemos al fantasmei el tanos el tunas como le quieran decir ya lo teníamos de gol ya lo teníamos en arte alterno también no está mal pero pues no se pueden comparar con estos dos tenemos a la mourner otra handtrap que nos faltó de la rarity colección 1 también la ghost auger otra handtrap de nueva cuenta que nos faltó de la red de colección 1 si no me equivoco todos ellos también vienen en sus artes alternativos obviamente excepción del cuervo ahí tenemos al school meister esta que niega efectos en cementerios también hace mucho que no tenemos una reimpresión nos dan el juego del illusion of chaos junto con el alma de magos bastante buenas y sauravis pues ahora más que nada que está utilizando mucho con el voiceless voice vale primero que nada quería resaltar las mejores cartas para mí en lo que sería esta expansión en primer lugar tenemos al draw and look bien excelente carta hace falta a pesar de que lo teníamos de estructura común pues ahora ya cualquiera lo va a poder tener foil y también la vas a poder subgradear de rareza si lo quieres ver así almas de magos no está mal no se puede jugar en todo tipo de ex pero aún así es una carta que tiene bastante potencial grosso designator hace rato que no teníamos reimpresión sólo ha salido dos veces en ambas mega latas así que ahora ya se puede considerar grosso para el pueblo también es una carta que pues por más que pasaba el tiempo no bajaba de los 300 pesos mexicanos foolish burial es una carta que si se merecía estar aquí en la red de colección qué bonito se debe ver en todas las razas posibles y por haber skill drain se agradece muchísimo que la podamos tener en todas las razas eso como estable más que nada y de afuera en monstruos de extra de access code para el pueblo qué bonito ahora la vamos a poder tener todos a buen precio yo considero que es mucho mejor incluso que lo que sería la baronesa porque pues recordemos que esos son sincros te piden túnel access code no te lo pueden plantar en cualquier deck apolusa nuevamente tiene reimpresión de todas formas no estaba tan cara pero ahora es muy probable que baje muchísimo y ya se considere para el pueblo hay un cierto miedo de que también puedan bañarla por lo mismo que le pasó a la baronesa y al borro el savage puede ser quien quita y no pero siento que en comparativa a esos dos que eran of ninigay esta no es tan buena le pueden pegar le pueden hacer un impermanence entonces pues déjame aquí en los comentarios qué opinas tú crees que apolusa merezca ser bañada o va a seguir en el juego también tenemos ip mascarena otra carta que se agradece mucho la reimpresión de esas 67 cartas otra carta que se agradece mucho que salga es garura carta que ya habíamos recibido en los megalatas pero también se siente bien que la podamos tener otra vez en super y cartas importantes en lo que cabe pues podría ser el hope harbinger cualquiera de los juicios y la goddess pero en esto se sienten ciertas ausencias por ejemplo tenemos los back row removal tenemos el cosmic cyclone el twin twister y nos dieron typhoon el mystical space typhoon en lugar de darnos el exit hay muchos que pensaban que nos iban a dar el exit typhoon la contraparte de zeus el ante zeus pero era muy pronto para meterlo en este tipo de cajas de todas formas creo que en lugar del mst que es más como para un formato gold o un edison tal vez este si tiene demasiadas en serio demasiadas reimpresiones pudieron haber puesto aquí un harpy's feather duster también en el caso de los campos de lore del vice de star frost tenemos el de los castidas el de los tiramens y el de los scarecrow que este que ya también recibió reimpresión en la megalata no está mal que te estén entregando estas cartas pero si se siente la ausencia de por ejemplo para lo castira lo teosis no tenemos teosis y también nos quisieron dar fendres para el pueblo por alguna razón será eso hace únicamente que se inflen las demás cartas que vamos a necesitar lo mismo pasaría más o menos con los tiramens pero pues estas son de raizas más bajas se entiende en cambio lo castira no y son un poco más genéricas que incluso se solían ver en los sidex bien eso en cuanto a lo que serían los arqueotipos tenemos las cartas purelli vemos que van a darnos el my friend purelli la pretty memory y al purelli blanquito no nos dan al color cartón tampoco nos están dando el campo yo creo que el campo ya se mereció un foil entonces ahí se siente esa pequeña ausencia porque pues ya nos dieron todos los campos de los castiras también el calario creo que eso hubiera sido una mejor carta fueron un chain nos dieron a las dos almas desencadenadas la azul y la roja tenemos la rage y también tenemos la abominations prison pero de allá en fuera no recibimos otra carta del mismo arqueotipo una ausencia grande que yo creo que cometieron en este producto bueno haber metido los bisel es una es una especie de handtrap ya sabes muy buena al menos no sé un magnahood hubieras metido un drismore pero tal vez si debieron meter a los dragon rulers son cartas ya bastante viejitas las han estado metiendo en comunes en las estructuras ahorita nos va a faltar el tidal entonces tal vez también debieron no sea meter a los cuatro rogers aquí las cartas salidas de la vanles como el coloso el unicornio cartas viejitas al vez también pudieron ser achocadas aquí el protos que se está pidiendo mucho también los arch nemesis entonces es muy probable que estos las vayan a meter en algún otro producto en cuanto al dragión el trade en dragión el que se usa con los tenpai ya habían avisado que no lo iban a reimprimir pronto se los dije no se confíen no creo que esa carta venga en lo que es rarity tal vez venga en un futuro de momento no sabemos cuándo así que eso va a hacer que se dispare mucho esa carta se va a ir para arriba pero bueno eso es en cuanto a ausencias vemos que le están dando todas las cartas de nuevo a lo que es el branded quieren que volvamos a jugar branded chimeras también nos volvieron a sacar algunos sincros ya que les quitamos las ovni negaciones vamos a darles algunas opción para que puedan jugar de los exit por alguna razón habrán reimpreso lo que sería la rafflesia el que si se agradece mucho es el lugares es una carta que estaba escaseando un poco junto con el hope harbinger y de los links la verdad nada que refutar todos son bastante buenos tal vez el geratic seal si se pudo haber cambiado por alguna otra cosa muchos especulaban que la espi vendría en esta caja cosa que también no creo que hubieran hecho porque iban a matar por completo los demás productos por venir iban a opacar de plano de aquí hasta el final del año la cantidad de productos que decidieran sacar quizás si la veamos para lo que serían las megalatas y bien con eso nos movemos a los precios de las cartas ya tenemos algunas preventas de algunas tiendas esto no es publicidad pagada se los prometo no me están pagando por anunciar esto vemos que ya están dando algunas cartas en los 10 pesos como el skull meister pero otra como el draw unlock ya está sobre los 90 pesos las almas de mago se están posicionando como una de las cartas más caras con los 140 150 pesos y entre las handtrap la única carta realmente cara va a ser el draw unlock esto teniendo en cuenta que están en la menor raza o sea nos referimos a la raza super en cuanto a los fusiones tenemos que guardián quimera estás en los 90 pesos un precio bastante aceptable ya que las reimpresiones pues no habían bajado realmente tanto garura en 40 pesitos es así es así va a ser una carta bastante bien aceptada regalada más caray 10 pesitos el dragón en 140 es así la veo bastante manchada en cuanto a su precio yo creo que si va a estar un poco más barata en raza super al menos yo creo que va a rondar entre los 50 pesos 40 pesos en cuanto a los sincros vemos que porra esa super no tenemos nada caro de momento eso se agradece muchísimo 50 pesos que es la más cara de crystal wing son excelentes noticias nos movemos con las magias tenemos que las más caras van a ser los planetas que no habían sido reimpresos el de los tirlames el de los kashiras y el calarion y la última y slayer van a rondar entre los 50 pesos probablemente también bajen todo lo demás va a estar sumamente barato van a ver cartas que si no vas a querer ver en 25 aniversario o ese tipo de rarezas por cosa que también pasó con la rarity colección 1 que si te salía la trampa hasta que trae el pescadito era invendible el coat alker que incluso tú pagabas 20 pesos para que te lo quiten de las manos cosa que no creo que pase en cuanto a las trampas esta vez ya que las trampas decidieron sacar claro en cuanto a las vendibles son bastante buenas y en un precio bastante accesible todo esto considerado que está en pesos mexicanos las cartas exit también no tenemos nada sumamente caro tenemos a las exorcista el magnífica que está en 50 pesos éste le están dando ese precio porque no había recibido reimpresión y en comparación a lo que salió en las mega latas era una carga que normalmente te terminaba haciendo falta ahora bien el resto por los links access code talker super en 120 pesos no creo que pase lo mismo decíamos con las forbidden droplet van a estar en 150 200 pesos y terminaron costando 100 70 pesos muy baratas de hecho agarramos en 70 pesos en el vídeo de armando el tepa y te lo voy a dejar aquí en una etiqueta por si lo quieres ir a ver el access code talker va a sufrir el mismo destino va a rondar entre los 100 pesos en su rareza más baja que sería la super ip enmascarada de 90 pesos yo creo que también va a quedar un poco más barata junto con la apolusa ya que tenemos ambas rarezas por el resto de magias la única carta a resaltar y en este caso cara en raya super es la cruz o designator que si bien 100 pesos no se escucha caro yo también creo que es una de esas cartas que va a quedar entre los 50 60 pesos mexicanos tenemos otra preventa de gamers choice otra página pero esta vez es gringa en donde vemos que el access code talker en super red ya lo están dando en 10 dólares más o menos ahí el precio en cuanto a la comparativa de precios mexicanos igual tenemos el crossover designator en 4 dólares abaratándola muchísimo y es una carta que si se siente bien que la hayan incluido en la red de collection 2 el dragón en 7 dólares está probablemente se vaya para abajo el guardián quimera 4 dólares a producen los 4 dólares igual en raza super 3 dólares la magician souls la última y slayer aquí la están cotizando en solamente 2 dólares algo así como 40 pesitos y la ip mascarada igual en 2 dólares es bajar a rondar entre los 30 y 40 pesos ya para finalizar tenemos los ratios de salida de las rarezas sabemos que lo que es supers y ultras van a abundar bastantes son las razas que más salen luego tenemos las secretas tenemos la collector que regresa también la última pero fusionaron la que es la platino con la quarter century o starlight century le dicen starlight platino o quarter platino para no confundirnos vamos a llamar el platino que es esta nueva rareza de éstas salen aproximadamente siete cartas por cada cajita y cuatro quarters de las normales de las que dicen 25 aniversario bajo también por cada caja entonces nos da un total de entre unas nueve a unas siete de estas rarezas que todos van a estar buscando o que van a ser las mascotizadas de resto aproximadamente salen entre siete electors y también siete de las rarezas ultimate como bien les decía han corregido entonces por cada 18 sobres hay una muy buena probabilidad de sacar cartas en bonitas rarezas les digo hay muchas opiniones divididas donde comentan que no les convenció tanto la rarity que no es tan buena yo creo que no llenó las expectativas porque la rarity collection la original nos dio mejores hantraff nos dio cartas muy buenas en comparación a esta que son un poco más específicas y las pocas hantraff que nos lanzó pues no son ni la mitad de lo que vendrían a ser los de la rarity collection no nos dieron forbidden droplets impermanence bailers así que como siempre déjame aquí abajo en los comentarios cuál es tu opinión sobre esta caja superó tus expectativas no las llenó que tanto esperabas que saliera cartas esperas que te salgan si vas a abrir en fin déjame aquí abajo en los comentarios y bien con gustos como siempre llegaste a esta parte del vídeo sólo me queda agradecerte agradecer también a los miembros del canal por mes comienza apoyar mi contenido recordarte que dejes tu rico like te suscribas y dejes un comentario para seguir apoyando nuestro contenido y sin nada más que añadir por el momento se despide como siempre su amigo yo móviles no olvides parpadear toma mucha agua y coloco un monstruo boca abajo y termino mi turno no olvides pulverar esta cámara la desigualdad y el cúpula y termino si usted está agitando a todas las